El resumen para la población es atención temprana, entonces una de las cosas que es fundamental ejecutar es esta disposición de si se tienen síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, hay que pensar que se trata de COVID. Primero, toda persona que durante esta epidemia tenga esos síntomas, lo mejor es que piense esto es COVID, puede no serlo, hay otras enfermedades que pueden dar a esto, muchas, pero es mejor pensar que se trata de COVID. Y una vez que se piensa en ello, la persona enferma y la familia promover que vaya a una valoración médica temprana para identificar cuál es el riesgo de la persona de complicarse. Y desde luego, una vez que se identifica eso, se toman decisiones sobre cómo manejarlo. Entonces, en resumen, atención temprana y alta sospecha de enfermedad.